¡Muy buenas a todas y a todos! Soy Hugo Díez Santaoblaya, colaborador de la Reserva Wild Forest. He estudiado Ciencias Ambientales y Geografía y actualmente trabajo en la conservación de la biodiversidad. En este vídeo vamos a hablar de la importancia de los jabalís en los ecosistemas. Los jabalís son ancestros del cerdo, por eso son de la misma familia, la familia Suidae. De ahí viene su nombre científico. Ya sabéis que a los animales, a las plantas, en general a los organismos se les pone una etiqueta que viene a ser el nombre científico. El del jabalí es Sus escrofa, de ahí pega, ¿no? Lo de la familia Suidae. Estos animales están muy distribuidos por toda Europa, Asia y África, aunque también se les ha llevado a otras zonas del mundo como recurso cinegético. Hablamos de Latinoamérica y de Oceanía. Estos animales, yo digo que son 4x4, porque se adaptan a casi cualquier lado. Aunque son de ámbito forestal, mientras tengan alimento y tranquilidad, se habitan a cualquier otro lugar. Por ello se les puede encontrar, pues, casi desde las zonas con cereales, a las zonas más de montaña, hasta casi las ciudades. Los jabalís se organizan en piaras. Son unos grupos matriarcales a los que se les pueden unir los machos en celo. Estos animales son omnívoros, es decir, comen de todo. Y tienen una característica a la hora de buscar alimento que se llama las hozadas. Vamos a hablar un poquito sobre las hozadas. Con su hocico, estos animales van buscando por el suelo bulbos, raíces, lombrices, insectos, larvas. Como son omnívoros, comen de todo. Y para buscarlo, con el hocico van escarbando, van levantando el suelo. Hacen así unos surcos, unos surcos. Hacen así unas zonas en el suelo en las que queda todo removido para buscar alimento. Esto es algo muy beneficioso para el ecosistema, porque el suelo lo están aireando. El suelo pasa de estar todo comprimido, de estar todo apelotonado, digamos. Pasa a estar con aire, ¿no? Además, esto ayuda a ciertas plantas y a ciertos hongos a lanzar, ¿no? A esporear las esporas, las semillas, a dispersar, generalmente, las semillas. De hecho, hay una planta de bulbos, hay unas plantas de bulbos, que se denominan las plantas porcinas, por la asociación que tienen con los jabalís. Bien, esto también ayuda a otros organismos, como las aves. Las aves van a aprovechar a que los jabalís han levantado todo el suelo para bajar, alimentarse, pues, de los gusanillos, ¿no? O de los insectos que van quedando ahí al aire libre. A los jabalíes también les gusta darse baños de barro. Esto lo hacen para regular la temperatura y para desparasitarse. ¿Cómo lo hacen? Fabrican ellos mismos sus propias bañeras. De hecho, se les llama así, bañeras. Las bañeras generan unas hondonadas, ¿no? O aprovechan las zonas del suelo que están un poco más inclinadas para excavarlo y así cuando llueve, o generalmente aprovechando zonas del suelo que están un poco encharcadas, crean ahí esas zonas de barro, ¿no? Y dicen, se están dando baños de barro. Les encantan, les encantan y son muy importantes para ellos y para otras especies. Las bañeras son otro de esos beneficios que producen los jabalís a los ecosistemas. Y ojito, estamos hablando de economía circular. Ahora, al darse los baños de barro, los jabalís generan unos espacios en los que hay plantas vegetales que aprovechan para crecer en esas condiciones de humedad, ¿no? Imaginaros, estamos creando zonas de agua en lugares del bosque que a lo mejor no la tendrían. Entonces, eso beneficia a ciertas plantas. Al haber agua, también beneficia a otros animales, ¿no? Desde insectos, anfibios y todo esto, pues va a generar un microecosistema alrededor de las bañeras de los jabalís. Y digo que es economía circular porque luego ellos mismos son los que se lo comen, ¿no? Yo me lo preparo, yo me lo como. Yo me lo guiso, yo me lo como. Pues es un poco lo que hacen los jabalís con estas bañeras. Bien, los jabalís, después de estos baños de barro, les pica un poquito el cuerpo. O generalmente, también se rascan para desparasitarse, ¿no? Digamos que es otra forma de desparasitación. Y para ello utilizan unos rascaderos. Se denomina rascaderos a los árboles o a las infraestructuras que hay en el campo que aprovechan los jabalís para rascarse. Estos árboles suelen ser árboles, pues, ya grandecitos, ¿no? O pequeños. Y, pues, de irse rascando tanto, lo terminan debilitando. Debilitan el árbol hasta tal punto que de usarse mucho lo llegan incluso a tumbar. Ahora, esto diréis, uy, puede ser perjudicial que un jabalí esté haciendo de leñador, ¿no? Y tumbando árboles del bosque. Pero no, todo lo contrario. En un bosque, cuando los jabalís tumban un árbol, digamos que rompemos algo que hay ahí homogéneo, que son todos los árboles, y se genera un espacio en el bosque. Ese espacio es un lugar, de pronto, al que va a entrar la luz del sol. Es un lugar en el que otras especies vegetales van a aprovechar para salir. En vez de árboles, digamos, más arbustos, ¿no? O simplemente herbáceas. Eso va a atraer a otras comunidades de animales. A su vez, el propio árbol, al morir, va a ayudar a que se alimenten insectos y hongos descomponedores. Todo esto va a ayudar a que los nutrientes estén de nuevo entrando en la naturaleza, ¿no? A mantener ese ciclo de nutrientes y de reincorporación de todos los elementos que tenía el árbol al suelo. Por lo tanto, aquí estamos viendo otro servicio ecosistémico de los jabalís. Como he mencionado al principio del vídeo, estos animales, mira, estos, justo que pasa por aquí uno, son omnívoros. Es decir, comen de todo. Y aquí viene otro dato importante. Cuando un animal muere y termina en la naturaleza, en el bosque, su cuerpo se empieza a descomponer. Ya hay animales que son carroñeros y se lo vienen a comer. A ver, entre estos animales, también hay muchos insectos que van ahí a comer el animal en descomposición, a poner sus huevos. Por lo tanto, los jabalís aprovechan estos cuerpos para ir a alimentarse de las larvas de los insectos. A su vez, también los jabalís comen carne, a veces. Son de la familia de los cerdos, como he dicho, ¿no? Comen un poco de todo lo que haya. Entonces, ayudan un poco entre las larvas, el propio cuerpo, a ir controlando esos cadáveres que al descomponerse podrían estar produciendo enfermedades y a controlar las poblaciones de insectos que se encuentran en esos cadáveres y que podrían ser transmisores de las enfermedades que, como he dicho, que ahí se están produciendo. Los jabalíes son muy precoces y tienen unas tasas de reproducción muy altas. Como he comentado, se agrupan en piaras en las que la que domina es una hembra. Bueno, estas hembras en las piaras, cuando tienen crías, suelen tener entre 3 y 12 rayones. Las crías de jabalís se llaman rayones por unas rayitas más claritas que tienen y les ayudan a camuflarse en el bosque. Más adelante, estas rayas las van a perder, ya pasando a ser jabatos o bermejos. Y ya más adelante, pues bueno, aquí les veis con este color característico, marón oscuro, con unos pelos, unas cerdas. Cerdas, el pelo de jabalí se llama cerda. Unas cerdas muy gruesas y muy características que esto pues les ayuda, ¿no? A la vez a evitar heridas, a evitar mordiscos, también como protección contra el frío. Pues bueno, el caso es que las hembras tienen entre 3 y 12 rayones. Sin embargo, ojo al dato, tienen unas tasas de mortalidad también muy altas. De estos rayones, no todos llegan a la edad adulta por depredación y por enfermedades. Hay muchos mesodepredadores y depredadores que utilizan al jabalí como su alimento. Efectivamente, el jabalí está en la base de la cadena trófica de muchos animales. Y de hecho, en España, en ciertas zonas y ciertos periodos, el jabalí es la presa principal del lobo. Por eso, es muy importante mantener no solo a los depredadores en lo alto de los ecosistemas tróficos, sino también a sus presas para tener un ecosistema en equilibrio y funcional. Amigas, amigos, este vídeo ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Si ha sido así, ya sabéis. Suscribiros, darle un like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, en YouTube... Todo esto va a ayudar a dar visibilidad. También podréis encontrar más información en nuestra página web sobre cómo colaborar con la reserva. Muchas gracias y un saludo.